¡Wuah! Es que yo extraño el saborcito de coco que sé que hay en tu mirada Dulcito de coco Amor, tú eres mi luz, eres mi bien Dulcito de coco Como panas de abejas que en la miel Dulcito de coco Nada me hace tanta falta como tú Llévame a la carretera que me llevas hasta tu casa Agüita de manantiales, florecita de mi valle Ven y quítame este duelo Ven y radia tus detalles Que yo extraño el saborcito de coco que sé que hay en tu mirada Dulcito de coco Amor, tú eres mi dulce, eres mi bien Dulcito de coco Como panas de abejas que también Ay, nada me hace tanta falta como tú Es que yo extraño el saborcito de coco que sé que hay en tu mirada Dulcito de coco que tiene que ser que hay en tu mirada Amor, tú eres mi dulce, eres mi bien Dulcito de coco Como panal de avea que también Nada, nada, nada me hace tanta falta Como me haces tú, ay Aguanta mi corazón en tus manos No lo dejes caer, ay No me rompas en dos, mujer No insisto poco, nada Me hace tanta falta Como me haces tú Ve la candela en el cuartito sesh Silla 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 Silla